Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo de la Televisión Local de Andorra. Comenzamos el mes de junio, comenzamos también nuestro informativo semanal. El Laboratorio de Medio Ambiente adquiría un nuevo equipo tecnológico para la mejora del análisis de aguas. Atuén organizó el Día de la Esclerosis Múltiple, enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, como cada 30 de mayo, y hoy hemos querido sacar esta mesa para repartir folletos, para que la gente lo conozca, repartir también chapas, lazos, el lazo naranja, que es el distintivo de la esclerosis múltiple, y demás cosas para darlo a conocer. Ya han comenzado los actos del 40 aniversario del Colegio Gloria Fuertes. Esta mañana tenía lugar una jornada de convivencia con el alumnado del Colegio, Juan Ramón Alegre. Comenzamos. Forestalia ha presentado 51 proyectos para los 1.200 megavatios del nudo mudéjar. Uno de esos proyectos se denomina Calandrias y se daba a conocer el pasado lunes en una reunión que tenía lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Andorra. El encuentro lo solicitaron los propios ayuntamientos tras reunirse previamente el pasado jueves. Por parte de Forestalia estuvo presente Ana Cristina Fraile, responsable de Sostenibilidad, que anunció que Forestalia ofrecerá electricidad gratuita a los hogares de los vecinos empadronados de los 34 municipios incluidos en el Plan para la Transición Justa si gana el concurso del nudo mudéjar. También proporcionará energía eléctrica a un precio muy asequible a las empresas. La electricidad vendría de uno de los proyectos de 50 megavatios, la planta fotovoltaica Calandria, situada en Ijar y Binaceite. Su objetivo será repercutir favorablemente sus beneficios en los vecinos empadronados en los 34 municipios a través de una asociación que se crearía. Más allá del Plan de Transición Justa, que sigue sin ser una realidad, los objetivos que optan a los megavatios vienen unidos además de un plan de acompañamiento, que es la gran esperanza de Antorra. Cambiamos de asunto. El Bajo Aragón histórico se quedará sin UBI móvil para traslados interhospitalarios de un hospital sin UCI, como el de Alcañiz, a otros centros durante 12 horas al día en horario nocturno, de lunes a viernes y el fin de semana estará 24 horas sin médico. En todo el territorio sólo estará la UBI de primaria, dirigida a sucesos como accidentes, y si se realiza traslados dejará al territorio sin vehículos de intensivos durante cuatro o cinco horas. Si se espera la llegada de la UBI de Teruel, habrá que esperar unas dos horas para recoger al paciente y una hora y un cuarto desde Zaragoza. El Comité de Empresa de Teruel de la UTE Transporte Sanitario de Aragón también alertaba de que el contrato nace infradotado económicamente, lo que irremediablemente terminará afectando a la calidad asistencial de los pacientes. Esta situación ocasiona que tanto la provincia como todo Aragón pierdan una vez más servicios esenciales. El Laboratorio de Medio Ambiente de Andorra adquiría un nuevo equipo tecnológico para la mejora del análisis de aguas. La Diputación Provincial de Teruel invertía en el último año 100.000 euros para mejorar el equipamiento del centro. El diputado Antonio Omador visitaba las instalaciones de laboratorio. La inversión en el Laboratorio de Medio Ambiente ha permitido adquirir un cromatógrafo de gases, espectrómetro de masas de alta tecnología, que dota al laboratorio de una potente técnica instrumental de análisis de la alta sensibilidad para la obtención, identificación y cuantificación de compuestos orgánicos. El diputado y alcalde de Andorra, Antonio Amador, destacaba la importancia de este servicio que ofrece la institución provincial a los municipios turolenses, así como la necesidad de contar en el futuro con un plan de inversiones para adquirir este tipo de material y un plan de formación para el personal. El 30 de mayo se celebra el Día de la Esclerosis Múltiple. Atúen salió a la calle para informar sobre esta enfermedad. Se colocaron lazos naranjas color distintivo de esta enfermedad. El 30 de mayo se celebra el Día de la Esclerosis Múltiple, para concienciar a la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad neurológica que afecta a la población con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, con una mayor incidencia en mujeres. En Andorra se instalaron mesas informativas en la calle peatonal. Allí los componentes de Atúen, Asociación Turalense de Esclerosis Múltiple, con su presencia visibilizaron esta enfermedad e informaron acerca de la misma. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, como cada 30 de mayo. Hoy hemos querido sacar esta mesa para repartir folletos, para que la gente lo conozca, repartir también chapas, lazos, el lazo naranja, que es el distintivo de la esclerosis múltiple. Y demás cosas para darlo a conocer. También esta asociación, como es de ámbito provincial, pues estamos haciendo diferentes cosas en Utrillas. Se ha puesto un lazo de 3 metros ahí en el ayuntamiento, junto con un cartel, en Monreal del Campo. Están haciendo también diferentes actos. Y esta noche, en Teruel Capital, la fuente del Torico se iluminará de naranja, también del color de la esclerosis múltiple. Y en todo, en conjunto, para dar visibilidad, sobre todo dar visibilidad a las personas con la esclerosis múltiple. Cada vez, por suerte, cada vez más, la gente se informa. Ya no hay tanto desconocimiento. Las personas con esclerosis múltiple ya no somos confundidas con personas con una enfermedad de huesos. Es una cosa que cada vez está más interiorizada en la sociedad. Todavía queda mucha divulgación que hacer, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Y sobre todo, la gente siente curiosidad, pregunta. También salimos más por la tele y todo esto. Entonces, nos hacemos escuchar y, sobre todo, ponemos nuestras reivindicaciones en el candelero para que, poco a poco, vayamos normalizando esta enfermedad y vaya quitándose estigmas extraños que ha tenido durante mucho tiempo. Esquelosis múltiple España, la semana pasada, dio a conocer un comité de personas con esclerosis múltiple que somos, al final, de toda la gente que estamos inmersos en esta lucha divulgativa. Hemos sido elegidos 13 personas de toda España. Yo tengo la suerte y el honor de pertenecer a este comité. Soy el único de Aragón. Y la finalidad de este comité es que la voz de las personas con esclerosis múltiple estén también en las zonas o en las instituciones en las que se llevan a cabo las tomas de decisiones que pueden afectar a nuestra calidad de vida. Tanto en el ámbito institucional, para conseguir alguna mejora social, la concepción de discapacidad, el poder conseguir un trabajo, un 33% de discapacidad reconocida. O también una cosa muy importante que es, en el ámbito médico, participar de todas las decisiones que puedan afectar a nuestra calidad de vida, también con los médicos. Porque hasta ahora siempre ha sido todo alrededor de la esclerosis múltiple, como la monarquía ilustrada de todo para el pueblo pero sin el pueblo, pues en este caso todas las cosas eran para nosotros pero al final no se nos consultaba. Entonces, eso ya a partir de ahora esperemos que pase a la historia y con este comité, del cual tengo el honor de participar, pues pase a la historia desde real y todo se tenga en cuenta nuestra opinión. La campaña de información constituye una oportunidad para la reivindicación de mejores servicios, promoción de redes de apoyo, defensa del cuidado personal y la vida saludable. Otro día a celebrar. El 31 de mayo se celebraba el Día Mundial sin Tabaco. Varias instituciones andorranas conmemoraban este día, cuyo lema este año era el siguiente. El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente. El Ayuntamiento de Andorra, el Centro de Salud y Avatar son las instituciones que están trabajando en el Día Mundial sin Tabaco. Al Centro de Salud siguen llegando los mensajes de los alumnos de los colegios dirigidos a la prevención. En Cruz Roja han elaborado una serie de ceniceros que se instalarán en diversos puntos de la localidad. El 31 de mayo de 2022 es el Día Mundial sin Tabaco. El Día Mundial sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. El lema de la Organización Mundial de la Salud de este año será El tabaco, una amenaza para nuestro medio ambiente. El impacto nocivo de la industria del tabaco sobre el medio ambiente es enorme y va en aumento. El cultivo, la fabricación y el consumo de tabaco envenenan el agua, el suelo, las playas y las calles con sustancias químicas, desechos tóxicos, colillas que contienen microplásticos y desechos de los cigarrillos electrónicos. ¿Sabías qué? Cada año se destruyen 3,5 millones de hectáreas de tierras para cultivar tabaco en ellas. La producción de tabaco provoca cerca del 5% de la deforestación global en los países en vías de desarrollo. Cada 300 cigarrillos fabricados, es decir, 15 cajetillas, equivalen a la tala de un árbol. El tabaco es una droga adictiva y la nicotina es la responsable de esa adicción. Nunca es tarde. Dejarlo es la mejor decisión que puedes tomar por tu salud. Te permitirá vivir más y mejorar tu calidad de vida. Dejar de fumar no es fácil, pero es posible. El paso más importante es tomar la decisión de querer dejarlo. Se necesita un esfuerzo personal importante y una ayuda adicional. Desde el Centro de Salud Andorra te ofrecemos una consulta especializada de deshabituación tabáquica donde te orientaremos y asesoraremos sobre cómo iniciar el proceso para dejar de fumar. En torno al Día sin Tabaco hemos llevado a cabo tres actuaciones principales. Una es la que ya disteis difusión en el Centro de Salud, en la que además se han incorporado mensajes que han elaborado chavales dirigidos a la prevención del consumo del tabaco. Y después entre Avatar y Cruz Roja hemos elaborado unos ceniceros igual que hay en el Centro de Salud, pero como eran para interior, hemos fabricado unos para instalar en las puertas de determinados lugares más significativos de la localidad y por lo menos evitar que haya tantas colillas por el suelo. Este año además el día gira en torno al medio ambiente y por eso se ha pensado que era una idea bonita que de una maceta de flores sale un cigarro que precisamente es a la inversa, que cambiemos las flores por cigarros. Todo esto se enmarca en la estrategia de intervención comunitaria en la que nos incorporamos hace un año y algo. Estamos muchísimas entidades de Andorra, además obviamente es del ayuntamiento, y hemos sido considerados pueblos saludables. Entonces hay muchos proyectos que derivan de esta iniciativa y uno de ellos es este. En otros están otros compañeros, pero en concreto entre el Centro de Salud Avatar y Cruz Roja hemos llevado a cabo los actos en torno al Día Mundial sin Tabaco. Proteger el medio ambiente es una razón más para dejar de fumar. La epidemia del tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de consumidores directos y alrededor de 1,2 millones no fumadores expuestos al humo. El Centro de Salud ofrece una consulta especializada de deshabituación tabáquica donde se orienta y se asesora sobre cómo iniciar el proceso de dejar de fumar. Juntos Podemos es el vídeo que nos hará reflexionar sobre las compras online a grandes plataformas. Con este vídeo se pretende llamar la atención del espectador haciéndole partícipe de la gran crisis que sufren cientos de comercios de la provincia de Teruel. La Asociación Provincial de Comercio de Teruel junto con todas las asociaciones territoriales han realizado un vídeo que pretende concienciar al cliente sobre esta causa y la necesidad de comprar en nuestros locales de siempre mostrando todos los beneficios que ello ofrece como la cercanía, atención, calidad y servicio. Muchos de ellos ya cuentan con comercio online para que podamos comprar desde el móvil. Con este vídeo se pretende llamar la atención del espectador haciéndole partícipe de la gran crisis que sufren cientos de comercios de la provincia de Teruel. Desde la Asociación Provincial de Teruel y asociaciones territoriales mandan un mensaje muy claro. Hazte cómplice del pequeño comercio y no dejes que cierren más locales en tu ciudad. Andorra acogía una jornada llamada Andorra Diversa. Una charla coloquio sobre la diversidad cultural para el diálogo a cargo de la Fundación CEPAIM que es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1994 por la convivencia y la cohesión social. El acto tenía lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Se dieron píldoras informativas sobre la importancia de la diversidad cultural. Asistieron personas de diferentes nacionalidades que comparten su experiencia migratoria. Fundación CEPAIM trabaja a nivel estatal. Tenemos 38 territorios y trabaja sobre todo para promover una sociedad intercultural. Abogamos por una sociedad pro-intercultural. Además, nosotros sensibilizamos a la población del medio rural en temas de diversidad cultural, de contradiscriminación racial y étnica. Y bueno, pues estamos aquí en Andorra para sensibilizar a vuestra población. Sí, por supuesto, en el medio rural hay diversidad. Y creo que además tenemos que sensibilizar a toda la población, no solo a la población migrante, sino autóctona, porque realmente es un espacio donde tenemos que convivir todos. Y hay culturas que han venido y culturas que han venido para quedarse. Entonces, pues bueno, tenemos que conocer todas esas culturas. Sí, claro, bueno, vivimos en una sociedad que a día de hoy sigue discriminando, sigue habiendo discriminación. Y además en el medio rural, a ser un medio mucho más pequeño, pues está mucho más arraigada en las ideas. Entonces, lo que abogamos para eso, para que se elimine todo tipo de discriminación. La Fundación CEPAIM trabaja para promover una sociedad intercultural. Estaban en Andorra para sensibilizar a nuestra población sobre la diversidad, principalmente en el medio rural. Nos ocupamos ahora de otro tema. La pasada semana comenzaban los actos conmemorativos del 40 aniversario del Colegio Gloria Fuertes. Esta semana había pasacalles de gigantes con zancos y una jornada de convivencia con el alumnado del Colegio Juan Ramón Alegre. La celebración del 40 aniversario de la Fundación del Colegio trajo consigo la presencia al centro de Irene Vallejo, una de las escritoras más sensibles y famosas del panorama literario actual, además de ser una gran defensora de los servicios públicos y de los estudios de humanidades. Irene explicó su formación académica, siempre en la enseñanza pública, elogió la tarea del centro y sobre todo la parte más creativa que asoma por todas las paredes y espacios del edificio y que se ha convertido en una de las mejores presentaciones del Colegio Gloria Fuertes. Sobre todo lo que yo he recibido, la sensación de alegría, de ilusión y una profunda gratitud porque existan lugares como este Colegio Gloria Fuertes que yo creo que demuestran que realmente como sociedad estamos haciendo cosas valiosas, que permitamos o que apoyemos la existencia de un lugar donde se ayuda a estos chavales, donde se hace su vida mucho más luminosa y me emociona muy especialmente el trabajo de todo el equipo del centro, la ilusión, el compromiso que rebosa de todos ellos y bueno, como realmente creo que este es uno de esos lugares donde estamos cambiando el mundo. Bueno, pues Irene está vinculada a mi pueblo de origen y a mi familia y a gente que yo quiero mucho y le lancé la propuesta en el mes de octubre, entonces pensé que no iba a ser posible porque era unir a Irene con el 40 aniversario, con el colegio, pero hace cosa de un mes me llamó y me dijo que los sueños a veces se hacen realidad y que iba a venir y ha sido una tarde inolvidable. Hemos compartido un encuentro con el alumnado de la etapa secundaria en el que han expuesto sus dudas, sus preguntas, con la espontaneidad que les caracteriza y ella ha respondido con la delicia de palabra, con el don de palabra y con la generosidad que siempre la definen, o sea que estamos encantados y ahora vamos a comenzar un acto con ella que va a ser muy muy especial. Y el día 4 vamos a dedicar toda la mañana del sábado a hacer una jornada de puertas abiertas para que a partir de las 10 de la mañana todas las personas que quieran venir al colegio y conocer nuestras instalaciones, nuestros proyectos, nuestra vida, pues que puedan acercarse al colegio. Y el acto central será el 18 de junio en el Parque de San Macario donde vamos a hacer una comida de convivencia, vamos a bailar, vamos a convivir con antiguos compañeros, profesionales, alumnos, familias, eso va a ser un poco lo que va a ser hasta el mes de junio. Bueno, mucho trabajo, mucha emoción, mucha vida, mucha alegría porque retomamos la vida y la retomamos en el 40 cumpleaños del colegio, estamos muy felices, muy felices. A lo largo de esta semana se decoraban los escaparates de Andorra con creaciones artísticas de los alumnos y hubo un pasacalles del grupo Gigantes con Zancos por las calles de la localidad. Hoy tenía lugar una jornada de convivencia entre el alumnado del Gloria Fuertes y el Colegio Juan Ramón Alegre. Mañana habrá otra jornada, en este caso de puertas abiertas en el centro. Seguimos hablando del Colegio Gloria Fuertes, ya que obtenía un Accessit en la primera edición del concurso R7 por el Planeta. Esta convocatoria nacional estaba destinada a alumnado de 3 a 18 años con el objetivo de implementar los ODS, la Agenda 2030 y el Compromiso con la Protección del Medio Ambiente. En esta edición participaban en torno a 40 centros escolares de toda España. El Colegio Gloria Fuertes obtenía, como les decíamos, el Accessit con un trabajo en el que se recogía la trayectoria del centro en prácticas de respeto al medioambiente y de desarrollo sostenible. La dotación económica de este galardón se destinará a la adquisición de materiales del taller de jardinería para continuar poniendo en marcha prácticas innovadoras y comprometidas con la naturaleza y fomentar el desarrollo sostenible y la cultura ecológica. Pues es la primera edición que convocan un concurso que se llama R7 por el Planeta y nos hemos presentado 40 centros educativos de toda España porque era de ámbito nacional y ha habido seis premiados, dos en cada una de las categorías y cuatro Accessit. Y nos han concedido un Accessit en el apartado de buenas prácticas medioambientales en un centro educativo. Y hemos presentado un proyecto que implica la trayectoria del colegio desde hace 40 años en el ámbito de la sostenibilidad, el desarrollo consumo responsable y el medioambiente. Continúa celebrándose el ciclo de música y patrimonio de la comarca que este año llega a su vigésimo cuarta edición. Este sábado las actuaciones llegarán a nuestra localidad de la mano del grupo Bufacalibos, que nos harán vibrar con su música tradicional. Se trata de un espectáculo participativo dirigido a todos los públicos que permite conocer los instrumentos y melodías de nuestra tradición popular. El nombre del grupo significa en aragonés los que soplan en el rescoldo. En este ciclo, este año, se incorpora una novedad. Se realizará una de las pruebas selectivas del Festival Internacional del Cante de las Minas. Será el sábado 11 de junio. Este ciclo está organizado por el Departamento de Cultura de la comarca Andorra-Sierra de Arcos con la colaboración del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Andorra, de los ayuntamientos y parroquias que participan. Cambiamos de asunto. Hoy, en el espacio escénico de la Casa de Cultura, la Compañía de Castilla León, Teatro Mutis, ponía en escena las aventuras de la intrépida Valentina. Había dos pases de la obra dirigida a escolares. Esta actividad estaba enmarcada dentro del ciclo Un Paso Más, organizado por la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Andorra. ¡Vaya, he perdido el palo de los apuntes! ¿Dónde estará? ¡No será este! ¡Ay, Valentina! Es mi nieta, es muy lista y muy valiente. Esta tarde comienza el primer ciclo talento musical de la Escuela Municipal de Música de Andorra. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura actuarán dos alumnas del Conservatorio de Alcañiz de Piano y Trompeta y una alumna de Piano de la Escuela de Música de Andorra. El ciclo continuará el viernes 10 de junio. Será a las 8 y media en el espacio escénico y actuarán tres alumnos de la Escuela de Música de Guitarra Eléctrica, de Bajo Eléctrico y de Piano. Esto es todo lo que teníamos que contarles. Gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos que disfruten de la tarde y del fin de semana. Gracias y les invitamos también, como no, a que se queden con nosotros a disfrutar del resto de misión que hemos preparado para hoy. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.